Felipe Cabrera Sarabia, el INGUE, y Diagonalo, el 01, era el principal de cuatro hermanos nacidos en el poblado de Vascogil, municipio de Canelas. En la sierra de Durango, quienes desde temprana edad se indujeron al mundo del crimen empezando como sembradores de marihuana y ladrones de autos. Felipe Cabrera ascendió hasta que tras la llegada del cártel de Sinaloa a Durango a mediados de los 2000 se convirtió en un operador de nivel medio del grupo de los MS, quienes eran importantes operadores de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, encargados de establecer el cártel en el estado de Durango. Fue a inicios del 2011 cuando los Cabrera traicionaron a los operadores de, el Chapo, apoyados por la familia Zambada, desatando una guerra que convirtió el estado de Durango en uno de los más violentos. Fue con ayuda de las autoridades de los tres niveles de gobierno que los Cabrera lograron desplazar al grupo de los MS, logrando conquistar la sierra y la ciudad de Durango. En diciembre del 2011 con la implementación de la Operación Laguna la cual pretendía pacificar la región de la comarca lagunera de comprenden municipios de los estados de Coahuila y Durango, las autoridades federales ubicaron a Felipe Cabrera en el municipio de Culiacán, Sinaloa, en donde se pretendía esconder con ayuda de, el Mayo, Zambada, sin embargo fue detenido por miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército. Felipe Cabrera fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, de ser el responsable de homicidios, inhumaciones clandestinas, principalmente de las fosas con cientos de cuerpos encontrados ese año en Durango, secuestros, extorsiones, quema de negocios y casas habitación, y la publicación de narcomensajes en contra de la ciudadanía y otros grupos. Fue encerrado en el Ceferezo en Egrados 1 del Altiplano. Fue delatado por Vicente Zambada Niebla y los hermanos Flores en el juicio en contra de, el Chapo, este último quien terminó confirmándolo y revelando también información sobre los hermanos Cabrera. Por lo que en junio del 2020 Felipe Cabrera, el 01 fue extraditado a EU, donde se espera revele más información para dar con el paradero de sus hermanos y de, el mayo, Zambada. Tras la detención de Felipe Cabrera Sarabia, el 01, Luis Alberto Cabrera Sarabia alias, el Arqui, y Diagonalo, el 24, habría quedado al frente de la organización sin embargo fue abatido por el ejército en una cueva de la Sierra de Durango el 20 de enero del 2012. Alejandro Cabrera Sarabia, el 03, fue detenido en el 2013. En el municipio de Culiacán, Sinaloa, sin embargo fue liberado en extrañas circunstancias y sin que ningún medio de comunicación o autoridad lo informara no hace mucho. José Luis Cabrera Sarsbia, el 02, quien nunca ha sido detenido es el actual líder máximo de dicha organización criminal, quien junto a su hermano Alejandro Cabrera, el 03, y un hijo de Felipe, apodado, el sobrino, son los responsables de la ola de violencia que viven los estados de Durango y Zacatecas. En el pasado también se les responsabilizó de estar detrás de actos de violencia para, calentar plaza, e intentar incursionar en el sur del estado de Chihuahua y en la región de la comarca lagunera, lugares en los cuales intentaron establecerse sin tener éxito, y lo cual provocó la detención de Felipe y el abatimiento de Luis Alberto. Más información en el blog del Narcocom.